Este pasado viernes se ha presentado en la Casa de la Cultura la candidatura completa del Partido Popular local. Al acto se acercaron alrededor de 200 personas que abarrotaron el salón de actos. Abel Bautista, secretario regional del Partido Popular, intervino comparando las políticas de otras regiones donde gobiernan los populares con la actual situación extremeña, deficiencia del sistema sanitario y la situación de las infraestructuras, sobre todo el servicio ferroviario. Cuando vosotros llamáis a un centro de salud, si tenéis la suerte de que os cojan el teléfono, os dan una cita para el médico de cabecera y os la dan para 5, para 10, para 15, hasta para 20 días. Y una vez que habéis ido al médico de cabecera y le pedís que necesitáis una consulta con un especialista, os dicen que sí, pero que como mínimo tenéis que esperar 6 meses. Y una vez que habéis ido al especialista y necesitáis una intervención quirúrgica, os dicen que sí, pero que tenéis que esperar como mínimo un año. La concejala Isabel García López, quien además dio la sorpresa ese mismo día al ir como número 6 a la Junta, remarcó el gran trabajo que el equipo de gobierno local ha hecho en estos últimos años. Un grupo de personas trabajadoras, comprometidas con su pueblo y con sus vecinos. Un equipo de personas dirigidos por nuestro alcalde, un alcalde del Partido Popular, Manuel Lavado. Un alcalde que ha llevado a su pueblo a lo más alto. Por último, el candidato a la alcaldía, Manuel Lavado Barroso, repasó cómo ha sido su gobierno desde 2011, destacando el pago de una deuda con entidades bancarias de casi 8 millones de euros. En la próxima semana pagaremos el último recibo bancario correspondiente a la deuda abredada. Porque durante estos casi 12 años hemos tenido que ir saldando esta descomunal deuda. Concretamente, hemos pagado 7.800.000 euros, 6,4 millones de amortización y 1.400.000 de interés bancario. Finalmente, el actual alcalde fue nombrando uno a uno los miembros de la lista. Una lista con caras conocidas y otras nuevas, como Fátima Barroso, Marta Cordón o Ana Morato. Con este equipo, el Partido Popular santeño busca su cuarta legislatura consecutiva.